Y doy a batido de cabeza que me tiene, se me va la vida si no te tengo más, baby. ¿Cómo te tengo que ser? Eres más grande que el cielo. Eres mi bendición. A veces siento que vive muy lento, quebrantan mi corazón. Siente lo que llevo dentro, dame tu labio, dame tu beso, dame cariño, calor y tu voluntad. En la noche te voy a tener, un poquito mujer, dame más de placer, porque quiero tener, voy a beber tu cariño. Siente lo que llevo dentro, dame más de tu mujer, ahora se vuelve a renacer. Siente lo que llevo dentro, dame otro poquito más, quiero otro poquito más. Dame otro poquito más, quiero otro poquito más. Dame otro poquito más, quiero otro poquito más. Dame otro poquito más, quiero otro poquito más.